Hola chicos bienvenidos a este nuevo video de minecraft y bueno esta vez les traigo una nueva semilla que a mi me gusto mucho porque se trata de los portales al mundo final y bueno ya saben le dan en un jugador, le dan crear nuevo mundo y bueno aquí le ponen el nombre que quieran, aquí le ponen el modo que quieran, survival, creativo, hardcore y le dan mas opciones y bueno aquí ponen la siguiente semilla que se las estaré dejando en la descripción es 105 0 0 8 7 6 7 6 0 esa, esta un poquito facil la verdad, no son muchos numeros pero en la descripción se las voy a dejar para que sea mas facil y bueno aquí le dan default, off y off y le dan crear nuevo mundo y yo la voy a cancelar porque ya la tengo aquí esta y bueno vamos a ver que hay en esta semilla y bueno ahí esta mi amigo el señor pollo, hola señor pollo y bueno vamos a quitar esto, las primeras coordenadas son las siguientes, le dan diagonal tp 788 45 45 526 526 y bueno van a aparecer en una biblioteca, así es van a aparecer en donde hay muchísimos libros y miren cuantos libros la verdad ya no va a haber problema con su mesa de encantamientos la verdad y hay unos baúles pero esos baúles no tienen nada de importante solamente más libros y hojas y bueno miren aquí también se pueden llevar la piedra de esta y vamos a las siguientes coordenadas que es casi igual la verdad, muy igual bueno vamos, le damos diagonal tp 823 45 y 48 perdón z 524 y bueno vamos a aparecer otra vez en unos libros que son diferentes y aquí va a haber un baúl que con mas hojas y bueno aquí va a haber otro con mas hojas que no se ni para que ponen mas hojas y aquí va a haber un baúl, miren que me atoró aquí va a haber un baúl con un casco y una enderpearl y dos manzanas y bueno la enderpearl viene bien para más, para teletransportarnos y bueno el último lugar y más increíble para mi es el portal que es tp x793 y35 z552 y bueno vamos a aparecer aquí en el portal como ven y ya lo pueden activar ustedes para ir al mundo final pero y también se puede, aquí pueden matar a los lepis, a los silverfish algo así lepis y bueno a ver el portal también se activa con las enderpearls que se obtienen con los ojos de ender que se obtienen con las enderpearls y polvo de llamas y bueno lo activan así y ya estarán en el portal y bueno chicos espero que les haya gustado el video y no se porque estoy aquí la verdad aquí ya y bueno chicos si les gusto la semilla denle like y saludenme al dragón y bueno chicos salen, se cuidan y bye